He alquilado un avión para sobrevolar la isla de Sofna y queremos que sea nuestro río. Un viejo amigo... Posiblemente no salgan vivos de aquí. ...ha evolucionado. Así es como se hacen los dinosaurios. Así es como se juegan serios. Más rápido, más inteligente. Y ahora... Libre. Parque Jurásico 3. Por primera vez gratis en televisión. El próximo lunes a las 10 menos cuarto. En El Peliculón.